Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de estos auriculares que teníamos un montón de ganas ya de traer la review. Ya llevamos prácticamente, pues te diría que no dos semanas, pero casi, con los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Unos auriculares que no renuncian prácticamente a nada, muy tope de gama y ahora te contaremos. Pero antes, amigos, tenemos que dar las gracias al patrocinador de este vídeo, como son nuestros amigos de Letyshop, el cual os hemos hablado un montón de ocasiones. Este servicio que te devuelve dinero con tus compras. Y ojo, porque agárrate, porque ahora han tirado la casa por la ventana. Que sepáis ahora mismo que en Amazon México están con el Back to School, están haciendo un montón de descuentos en Amazon México, que vais a poder encontrar ofertas de prácticamente un 40% en productos electrónicos, en deporte, moda, libros, prácticamente de lo que queráis. En Amazon México tendréis descuento. Pues bien, en Letyshop, además de poder ahorrarte un dinero con estas ofertas de Amazon, en Letyshop te van a devolver un 15% extra con el cashback. En este caso vais a tener únicamente tres días, el 23, el 24 y el 25 de agosto para poder aprovecharos de este cashback. Ya sabéis cómo funciona Letyshop. Te registras directamente con la aplicación o con tu navegador y una vez que completes el registro, realizas tu compra en Amazon México, te llevas el descuento por la promoción y además ese 15% extra que te devuelven de tu dinero. Y luego tú con ese dinero que te ha dado Letyshop, haces lo que quieras, te lo ahorras en algunas compras, lo puedes ingresar directamente en tu entidad bancaria para poder gastártelo en lo que tú quieras. Así que nada, si quieres disfrutar de este descuento, aquí debajo en la descripción te dejaremos toda la información ampliada. Y ahora sí que sí, chicos, chicas, vamos con la review de los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro, que spoiler, nos han gustado mucho. Venga, vamos allá, eh, y como os decía hace un instante, nos ha gustado mucho, eh, veremos que no son perfectos ni mucho menos, pero hay sensaciones que nos han dejado muy buen sabor de boca y creemos que es una muy buena evolución. No son baratos, ni muchísimo menos, eso ya lo sabes. Hablemos del apartado estético y aquí hay bastantes cosas que comentar. Por una parte, creo que lo más llamativo que tienen estos auriculares es que han mejorado de forma notable, sobre todo en su diseño y en su tamaño. El año pasado no es que fueran gigantes, ni mucho menos, pero sí que eran más grandes de lo que nos gustaría. Y en este caso seguimos teniendo este diseño circular, este diseño tan característico, pero han reducido su tamaño de forma notable, eh. Tenemos en este caso un tacto gomoso, tenemos en este caso creados en un 90% con materiales reciclados, solo pesan 5.5 gramos y lo que os decía, para mí extremadamente relevante, un 15% más pequeños, una mejor ergonomía, un mejor ajuste y la verdad que son muy pero que muy cómodos. Tenemos una pequeña rebaba en la parte superior que se encarga de poder sujetarlos de forma cómoda, tenemos diferentes micrófonos y, lógicamente, almohadillas intercambiables. Hablaremos de la cancelación, lo cual tiene una especial relevancia en este tipo de productos, ya sea solo por la propia cancelación que nos otorgan, cómo afecta esto directamente a las llamadas, diferentes funciones. Más detalles a nivel estético, como os digo, además de este diseño tan particular, tenemos tres colores. Nosotros un acabado negro, bastante tradicional, pero si quieres te lo puedes comprar en un púrpura y en un acabado blanco también a tener en consideración. Un detalle también muy importante para poder interactuar, para poder pasar de canción, para poder pausarla, para poder activar la cancelación de la cual te hablaremos, vamos a utilizar pulsaciones. Ya hablaremos después que desde la aplicación vamos a poder configurar estos toques, pero lo típico, doble toque, pasamos canción, triple toque, tiramos para atrás, una pulsación larga, se activa la cancelación, otra pulsación, se activa el modo transparencia y la verdad que el tema de los toques funciona bastante bien. Hablamos de la cajita, que también es bastante pequeña, una cajita semicircular, bastante bonita, un tacto también como los auriculares, gomoso, vemos el logotipo de la compañía, tienen carga inalámbrica, se alimentan mediante USB tipo C y es una caja bastante bonita. Tenemos en este caso un pequeño LED indicador que nos dice Sound by AKG, una colaboración que ya sabéis que desde Samsung llevan desde hace bastantes años, igual meto la pata, pero no sé si compraron la división de AKG, ahora igual me estoy tirando un triplazo, pero me suena, la cuestión, Sound by AKG, ahí está colaboración. Y para terminar poco más, que sepáis que tenemos Bluetooth 5.3, en este caso para poder emparejarlo, ya sabéis, baja latencia, sobre todo para los juegos, bastante eficiente, mola tener la última tecnología Bluetooth, y luego también destacar que estos auriculares tienen resistencia IPX7. Me han gustado mucho a nivel estético, yo os digo, más pequeños, más usables y muy cómodos. No os doy más la turra. Hablemos un poquito del hardware, de algunas características, antes de hablar del audio, ¿no? Y quiero hablar de la cancelación de ruido. Para mí es muy importante, lo decimos siempre, yo llevo utilizando auriculares con cancelación de ruido desde hace un montón de tiempo. No podría llevar auriculares sin cancelación, os digo esto, hace un tiempo, llevé los Airpods 3 durante un tiempo y estaba contento, luego tuve que volver a los Pro, llevé los de Huawei, ahora estoy con los de Huawei otra vez, y yo necesito la cancelación, sí o sí. Pues bien, la cancelación ha mejorado, Samsung nos dice que un 40% más, destacar que tenemos tres micrófonos para poder suprimir el ruido extremo, también incluso el del viento, y luego también tenemos un sonido ambiente, para poder escuchar un poquito de forma clara cuando nos hablan. Vayamos por partes. Por una parte, destacar, el aislamiento sin cancelación es mínimo, y esto nos ha llamado mucho la atención, porque son auriculares con almohadilla, y la mayoría de auriculares con almohadilla, sin tú activar la cancelación, pues oye, ya te cancelan suficiente. Aquí no, y esto no es necesariamente malo, pero sinceramente nos ha llamado la atención. Lo que quiero decir es que, en casi cualquier situación, vas a tener que activar la cancelación de ruido. Ahora bien, cuando activamos la cancelación, es espectacular. Ahí es la una auténtica barbaridad, de las mejores que nos encontramos en el mercado. Ya os digo, son casi 240 euros, pero si buscas unos auriculares con cancelación de ruido, tope de gama, sin lugar a dudas, estos auriculares se sitúan en un top 3, top 4, sin discusión. Únicamente deciros eso, la cancelación activa es fantástica, los diferentes niveles que podemos activar en la aplicación, de la cual te hablaremos, increíbles, pero si no activas la cancelación, se escucha mucho el exterior, que repito, que esto no es necesariamente malo, a ti igual te gusta, pero a nosotros nos ha llamado la atención. Hablemos de la batería, también estamos bastante satisfechos, y tenemos una autonomía bastante en la línea de la mayoría de sus rivales. Es una caja pequeña, y los auriculares también son pequeños, pero la autonomía, yo os digo, no está mal. Tenemos en este caso 5 horas con cancelación de ruido, no está mal, se dispara hasta las 7 aproximadamente. Si lo desactivamos, tendríamos con la caja 18 horas, 29 sin cancelación de ruido, como veis, hay una incidencia muy directa, entre si activamos y no activamos la cancelación de ruido, en la vida útil de la batería, y esto depende, si estás en unas condiciones que no necesitas la cancelación, desactívala, porque tus auriculares van a durar mucho más. Y luego en este caso tenemos 61 miliamperios para los auriculares, 472 para el estuche, que como os he dicho anteriormente, se carga de dos formas, USB tipo C y carga inalámbrica. Tenemos una carga rápida, más o menos en 5 o 10 minutos, tenemos prácticamente dos horas de autonomía. Hablemos también del Voice Detect, otra función que también no es una novedad, que la podemos activar y desactivar, viene por defecto desactivada, afortunadamente, y es lo típico, que tú lo llevas y cuando detecta tu voz, se cancela la cancelación, se para la música, para poder interactuar y activa el sonido ambiente y puedes hablar de una forma un poquito más cómoda. También os digo, yo lo desactivo, igual que los de Sony, casi siempre lo quitamos porque creo que no es muy útil. Funciona bien, sí, pero para mí me interrumpe demasiado. Luego tenemos el modo Auto Switch, detecta el audio de tu dispositivo Galaxy y conmuta una vez detecte el audio. Ojo, esto lo hace automática. Si tienes una tablet de Samsung y tienes un smartphone de Samsung, cuando pongas un vídeo, en este caso en la tablet, automáticamente lo escucharás aquí, cuando lo pongas en el móvil, se escuchará ahí, solo en dispositivos Galaxy. Y hablaremos de esto, porque cada vez los fabricantes están cerrando más su ecosistema. Samsung ya lo hacía con los wearables, que no todas las funciones eran compatibles con todas las marcas, solo con sus teléfonos. Y aquí, como pasó también con Xiaomi en otros auriculares, hay funciones que solo funcionan si tienes un Galaxy. Amigos, las marcas intentan cerrar el patio, y cerrar su casa, y poner unas verjas para decirte, oye, vente conmigo, cómprate todo de mi marca, que todo funciona mejor. Dicho esto, vamos a lo importante, hablemos del apartado auditivo. Históricamente, los auriculares de Samsung siempre se han escuchado francamente bien. Y en este caso, estamos muy, pero que muy contentos. Repito lo de antes, si quieres unos auriculares tope de gama, si tu presupuesto es abultado, y te puedes gastar un buen dinero en unos auriculares, sin lugar a dudas, nos han gustado mucho. Tenemos un altavoz coaxial de dos vías, uno de graves y otro de agudos, y es un audio al más alto nivel, bajos y medios muy acentuados. Tiene un sonido bastante disfrutón, un sonido bastante potenciado, los graves. No es una experiencia plana, como sí que nos pasa con otras alternativas, que tiene un audio un poquito más normalizado, un audio un poquito más estándar. En este caso no, ya os digo, es disfrutón. Tiene los graves acentuados, bueno, se gusta. Lo puedes quitar después con un ecualizador, si quieres, ¿no? Pero por defectos, algunos fabricantes, más que otros, suelen tirar de tener un poquito algunos sonidos potenciados, para que te guste un pelín más. Esto es como la fotografía, ¿no? Hay exponentes que tienen fotografía un poquito más plana, y luego Samsung, por ejemplo, en sus fotografías, pues tiene imágenes más contrastadas, con un poquito más de saturación, pues bueno, ese ejemplo a nivel de fotografía se podía extrapolar también a nivel auditivo. Luego tenemos IFI de 24 bits, en este caso tenemos alta resolución, tenemos un códec mejorado, llamado Samsung Simless, pero que sepáis que es necesario un smartphone Samsung y una aplicación que lo soporte. Otra vez, una función que nos gusta, pero únicamente compatible con Samsung, lo cual no nos gusta tanto, pero repito, los fabricantes están haciendo cada vez más esto, desgraciadamente. Luego también tenemos el audio 360, ya sabe cómo funciona esto, la simulación de un 7.1, que tú cuando gires la cabeza detectes de dónde viene la música, y está bastante guay, lo probamos hace poco con unos auriculares también de Xiaomi que tenían esta funcionalidad, y depende qué archivos y independe qué aplicaciones que tienen archivos 360, pues mola, porque tú giras la cabeza y si giras para allá, escuchas por aquí, ¿no? Se nota. Ahora bien, otra vez, este sonido 360 únicamente está disponible con dispositivos Samsung. Ojo, Xiaomi hacía lo mismo, esto lo tiene, sí, pero solo con lo mío. Amigos, es una realidad, no nos gusta, pero es lo que hay, nosotros no lo decimos. Hablemos también de la calidad de los micrófonos, bastante bien, tenemos en este caso tres micrófonos, buena calidad, se puede mantener una conversación larga sin ningún tipo de problema, algo enlatado, nos han dicho algunas de las personas con las cuales hemos hablado, pero nada llamativo, la verdad que son unos buenos auriculares también para poder realizar llamadas. Y ahora llegamos al apartado de la aplicación, lo que os decía anteriormente, hay funciones que vamos a poder customizar únicamente si tienes, en este caso Android, tienes la aplicación Galaxy Wearable, si tienes Android, en iOS no hay aplicación, vas a poder utilizarlo, lógicamente con un iPhone, pero en Android sí que está la aplicación. Puedes conmutar entre los diferentes niveles de cancelación de ruido, en modo ambiente o cancelar, tenemos la posibilidad de activar el audio 360, vamos a poder ecualizar diferentes niveles de audio, tenemos la OTA para poder actualizarlos y luego tenemos una opción desde Smart Things, ya sabéis que es la aplicación de Samsung para poder aglutinar toda su IoT, todo lo que sería su casa conectada, todos los dispositivos de Samsung, desde una televisión, un robot de cocina, la nevera, lo que tú quieras, esa aplicación de domótica, desde ahí vamos a poder localizar los BATS, ver su ubicación en el mapa e incluso generar alertas si nos olvidamos de dónde estamos. Así que nada familia, estamos llegando ya prácticamente al final, os he hecho un spoiler antes del precio, cuestan 239 euros estos Samsung Galaxy BATS 2 Pro y le vamos a meter el sello de recomendado por topes de gama, me han gustado mucho, se escuchan muy bien, la cancelación es muy positiva, tenemos en este caso un rediseño, son más pequeñitos, tenemos buena autonomía, tenemos carga inalámbrica y se escuchan del carajo, ahora bien, lo malo que tienen estos auriculares es lo que os he ido repitiendo durante toda la review, hay algunas funciones que te obligan prácticamente sí o sí a tener un teléfono de Samsung y esto es una lástima porque si quieres exprimirlos, pues hombre, hay cosillas que no vas a poder hacer, no que sé, el sonido 360, la compatibilidad del auto switch, si tienes un iPhone o tienes un Xiaomi, vas a poder utilizarlo, sí, vas a poder utilizar los gestos, por supuesto que sí, pero hay cosas que se van a quedar por el camino que no vas a poder hacerlas con la aplicación, ahora bien, tú sabrás cuán importante es eso para ti, dicho esto, lo cortés no quita lo valiente, los auriculares nos han gustado mucho, así que nada familia, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto en Topes de Gama, si quieres comprártelos, échale un vistazo en la descripción que te habremos dejado un enlace, chao. ¡Gracias!